Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, sigue subiendo y liderando y alcanzó en junio el 37,2% de las intenciones de voto, de acuerdo con la casa encuestadora Mitofsky. Y, tal como señala el estudio, México 2018, en la recta final, las preferencias a inicios de junio, después del abanderado de Morena, PT y PES, le sigue Ricardo Anaya, abanderado de la coalición por México al frente, con 20,3%, significando un descenso de dos décimas respecto a las cifras de mayo. La misma encuesta coloca en tercer lugar a José Antonio Meade, aspirante de la coalición Todos por México, con 17,1% de las intenciones, significando un ascenso de 2,6% respecto al pasado mes. La imagen de consulta Mitofsky. En el sondeo realizado a mil electores distribuidos en todo el país, un 22,2% declinó a contestar su preferencia por alguno de los aspirantes a la presidencia, lo que equivale a que el número de encuestados que no manifestó alguna respuesta a favor del candidato alcanzó mayor porcentaje que lo obtenido por el segundo lugar, en este caso Anaya Cortés. La encuesta explica a Mitofsky que de principio de mayo a principio de junio, con el segundo debate presidencial en medio, se presentan los cambios más drásticos hasta el momento y de nuevo son favorables al candidato puntero Andrés Manuel López Obrador, quien pasa de 33 a 37%. En tanto, otro candidato que también incrementa sus preferencias al iniciar junio es José Antonio Meade, que sube 2,6 puntos porcentuales. Los puntos que incrementan provienen de dos fuentes, la desaparición de Margarita Zavala de la campaña y la disminución de unos puntos en el porcentaje de ciudadanos que no responden la encuesta. Considerando que la elección ha constado de precampaña e intercampaña-campaña, vemos que en estos seis meses el ganador en cada etapa ha sido López Obrador, quien creció cuatro puntos en la precampaña, dos en la intercampaña y ha crecido ocho puntos en la campaña. Además, en este periodo de la campaña, Meade creció y en cambio Anaya desde que terminó la precampaña, donde fue exitoso, ha ido perdiendo preferencias cada mes, por lo que hoy la segunda posición en la encuesta. Para poder comparar las preferencias de esta encuesta con otras encuestas y con sus datos históricos donde la no respuesta es distinta, se acostumbra a recalcular los porcentajes al 100% y a esa distribución se le acostumbra a llamar «preferencia efectiva» la imagen de consulta Mitofsky. Así la preferencia efectiva que muestra esta encuesta le da a López Obrador 48% de las preferencias, con 22 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya, quien a su vez ahora está solo cuatro puntos arriba de José Antonio Meade. Expectativa de triunfo al llegar a la recta final de la campaña 47% piensa que ganará López Obrador la elección, que contrasta con el 37% que piensa votar por él, es decir, existen ciudadanos que sin tener una preferencia hacia él consideran que su triunfo es inevitable. También existe un idéntico 16% de mexicanos que creen que serán Mido Anaya quien se lleve el triunfo, la imagen de consulta Mitofsky, por otro lado, la percepción del triunfo de López Obrador ha ido creciendo lo que coincide con su campaña donde ha ido posicionando este hecho, al inicio del año solo 26% lo pensaba y ahora es 47%.